... Partimos para Timor del Este el día 9 de marzo de 2008. Después de 29 horas de vuelo, hicimos la primera escala en Indonesia. Dormimos una noche y partimos al otro día dos horas de vuelo más y llegamos a Timor. Fue un impacto bastante grande porque cuando llegamos allí vimos el subdesarrollo y las cosas que existían ahí, la cantidad de personas desnutridas, la forma de convivir, la forma de comercio, la vida de ellos. Era una cosa muy difícil que nosotros nunca habíamos logrado ver. Es uno de los 10 países más pobres del mundo, donde tuvimos que hacer un trabajo bastante difícil, pero lo logramos. Los dialectos fue una cosa muy, muy, muy difícil, porque no es que tengan un dialecto. Ellos tienen 46 dialectos y dentro de ellos, como tal, muchos no dominan los dialectos. Y era necesario, teníamos muchas veces un enfermero trabajando y llegaba un paciente que te hablaba un dialecto que ni ese enfermero lo sabía, tenía que mandar a buscar otro. La tarea fue un poco difícil, pues la rehabilitación no se hace en un día. La tarea lleva varios días algo de trabajo con mucha dedicación y allí solo se enseñaba al paciente a que ellos solo se rehabilitaran y no se seguía ese paciente. Allí se hizo historia con cosas que aquí son el diario, la cosa cotidiana. Pero allí, como lo dijimos antes, era un país tan pobre, colonizado hasta el 2004, que una simple operación de cadera, una simple prótese de cadera. Nosotros hicimos la primera prótese de cadera en el país. Se logró operar y se logró rehabilitar y poner ese paciente disponible para la vida en menos de un mes. Una cosa que tuvo una repercusión muy grande en ese país. Solo llevaba mis conocimientos y mis manos para rehabilitar. Y con eso logré trabajar y demostrar que Cuba está alta para una rehabilitación en cualquier lugar del mundo, aunque no existe equipamiento. La mujer, por el nivel cultural que tiene la mujer, como tal, allí para matrimonio, se compra. Hay que pagar un precio y tiene sus contratos de tener, cuando menos, 10 hijos. Si no es fértil, por 10 hijos, esa mujer es devuelta a los padres. Por tanto y demás, la desnudición, porque para mantener 10 hijos, la capacidad, con la capacidad de pobreza que ellos tienen, es una cosa que es imposible. Una niña de menos de 24 horas nacida, que cayó de cabeza dentro del fuego, dentro de la candela totalmente. Y nos llegó a nosotros quemada totalmente la parte de la cara, el pecho, las manos, los miembros superiores y en muy malas condiciones. Una niña de menos de 24 horas era muy difícil, pero en realidad tenía una vitalidad tan grande y unos deseos de vivir. Que comenzamos a trabajar con ella y logramos que esa niña viviera. Esa niña quedó completamente desfigurada, porque perdió los labios completamente, perdió la nariz, perdió una oreja, quedaron marcas en el pecho. Las manos quedaron completamente limitadas. Una mano quedó solo con dos dedos, con el primero y el segundo dedos. Todos los otros los perdió y la otra quedó limitada también, completamente desfigurada. E incluso antes de nosotros terminar la misión, porque eso ya fue finalizando nuestra misión, logramos coordinar con un equipo de cirugía estética de Australia. Y el compañero viene, le presentamos el caso y nos dice lo siguiente. Hicieron un trabajo muy bonito, muy humano, pero tuvieron un fallo. Este caso tenía que haberlo dejado bonito. Son palabras difíciles, porque aquí eso en Cuba no se oye. Muchas veces teníamos que oír tres personas para lograr saber qué tenía ese paciente. E incluso esa niña, no fue muy difícil saber si en realidad se cayó en el fuego o la tiraron al fuego. Eso nunca logramos saber. Para ello, cualquier extranjero que fuera allí iba a destruirlo y hacerle daño. Para nosotros poderle demostrar que nosotros íbamos a ayudarle fue una cosa dificilísima. Incluso uno de los técnicos, Graciano se llamaba, que trabajé con él. Inmediatamente que yo comience a trabajar con él, ¿qué piensa él que yo le iba a quitar el trabajo? Y dejó de trabajar completamente. Tuve que utilizar, estudiar mucho el teto para hablar con él en teto y explicarle que yo no iba a quitarle el trabajo. Que yo iba a enseñarle la experiencia de trabajo mía para que él se quedara trabajando en ese lugar. Que yo iba a tratar de ayudar al pueblo y de prepararlo a él para que él pudiera seguir ayudando al pueblo. Esta misión te da una experiencia muy grande y te da un humanismo cada vez mejor. Porque logramos ver que en este mundo existen gente más pobre que nosotros y que logramos ayudarla. Y que nosotros los cubanos tenemos un conocimiento muy grande de casi todas las especialidades. Y eso podremos llevarlo a muchas partes del mundo. Cuando retomamos esas 29 horas de vuelo, volver a nuestro país es lo más grande que podemos sentir. Ese lugar cuando ya el avión aterriza en Cuba, eso es una emoción muy grande que no hay palabras para mentarla. Pero venimos con una experiencia muy grande y logramos ver que dicen que nuestro país es pobre. Nosotros no somos pobres, nosotros somos ricos, apareados muchos países.